Bueno, ya hemos escuchado los testimonios que los diferentes colectivos, integrados por jerezanas y jerezanas de nuestra ciudad, incluso aquellos testimonios que los niños que estuvieron aquí el otro día en el pleno de diferentes colegios, fuimos capaces de recoger esas demandas y escucharlos, porque hay que escuchar a la gente. Coinciden en muchos puntos, y también estos puntos coincidentes que voy a resumir a continuación, de cómo nos imaginamos y queremos que sea nuestra ciudad, la ciudad de Jerez, también coinciden con el compromiso que usted, señora Sánchez, ha hecho en su discurso. Les recuerdo simplemente, les recordamos que le queda un año para que se haga realidad, que la frase de puedo prometer y prometo, queremos que se haga efectiva. Le queda solo un año para ello. Le voy a resumir entonces, voy a ser breve, me queda poco tiempo, cuatro minutos para cerrar. Lo que los jerezanas y jerezanos queremos que sea nuestra ciudad, una ciudad amable, acogedora, con plazas, con jardines, con fuentes, sin banco roto, limpia, que no sea aceptada por los recortes que antes ha mencionado. Un centro rehabilitado, un centro con habitantes, con gente que quiera y pueda vivir, porque se le pueda permitir hacerlo. Una ciudad que sea transitable, donde se respete, como hemos dicho aquí, por atida y por pasiva, al espacio público. Y esto va por usted, señor Cama, que se respeten las ordenanzas. Las ordenanzas están para cumplirlas. Nos imaginamos y queremos esta ciudad, una ciudad dinámica, con vida cultural y comercial, donde ambos conceptos sean totalmente conciliables. Un turismo sostenible, frenando la especulación, que nos adelantemos a lo que ha ocurrido en otras ciudades españolas, como Sevilla, Valencia, Madrid, Barcelona. Tenemos que estar ahí, adelantándonos a ese futuro. Y para ello, podemos prever también, para este espacio, para que estos espacios sean más amables y acogedores, bolsas de aparcamiento en la periferia. Un servicio público, como ya se ha mencionado aquí, de calidad. Que sí, señor Díaz, que los autobuses van a llegar, pero agosto ya es tarde. Junio y julio son meses de calor y las flotas que tenemos de autobuses son realmente latas que dan un calor increíble a las personas que se montan en ellas. Es decir, por favor, efectividad en esta historia. Transparencia, queremos más transparencia. No nos conformamos con la información que se cuela. Todavía falta información acerca de los palcos, del censo patrimonial, de qué patrimonio tiene realmente este ayuntamiento. Queremos y debemos saberlo y conocerlo todas y todos. Y con respecto a este tema, aquí sí se ve afectada la Comisión de Autoridad y Transparencia. Solo tenemos colgado a fecha de hoy un único expediente del OIT. Queremos más información. Queremos herramientas para poder seguir avanzando y trabajando. Y no la tenemos. La queremos para ese futuro. Próximo, claramente. Nos queda solo un año. Lo vuelvo a repetir. En temas económicos, que no pongamos freno a la creación de empresa. Se ha dicho que hay que fomentarla. Vale, perfecto. Estamos todos de acuerdo. Agilicemos los permisos y las licencias. Señor Cama, agilicémoslo. No basta con emprender. Basta con apoyarlos en toda esta burocracia, este papeleo y esta maquinaria, que es lenta. Es lenta. Con respecto a nivel de deuda, sí. Queremos una ciudad que no sirva de ejemplo, como está sirviendo cada vez que vamos a reuniones fuera de nuestros municipios, como ejemplo de una ciudad totalmente endeudada. En el ranking está de las primeras. Y esto es una vergüenza. Es cierto que se está poniendo pie en pared, pero queremos que dejemos de ser ejemplo de malas gestiones de gobiernos anteriores. Esto lo queremos para nuestro futuro. Queremos, por tanto, unos presupuestos que se han ejecutado al 100%. Unos presupuestos que no arrojen 8 millones de euros en gastos corrientes y bienes y servicios que no se han llegado a ejecutar. No podemos permitirnos esto. Queremos que en el 2018 esta inversión de 13 millones se lleve a cabo. De hecho, 3 millones son propuestas del Grupo Municipal Gane y Mujeres. Queremos muchas más cosas. No me da mucho más tiempo de decir todo lo que quisiera, pero sí decir que al menos luchemos por derogar esas leyes que no han puesto un pie encima. Tenéis, tenéis el mismo color en la Junta de Andalucía y ya por fin el mismo color en el Estado de la Nación. Hacer fuerza para derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. Hacer fuerza para que ese techo del gasto desaparezca y podamos ser libres para ejecutar todas las inversiones que tenemos que ejecutar. Eso sí lo pido. Con respecto a cultura, pluralidad, diversidad, calidad, fomentando nuestros artistas locales. Con respecto a jóvenes, alternativas al ocio. No se limite solo al botellón. Con respecto a educación, apuesta por la infraestructura y por la mejora. Una escuela digna para todos nuestros niños y nuestras niñas. En definitiva, y voy a terminar ya, una ciudad que satisfaga a todas y a todos. Una ciudad que sea lo que realmente nos imaginamos. Una ciudad que sea posible, como lo acabo de comentar. Agradecemos las palabras de agradecimiento del señor Díaz y aceptamos las disculpas, señora Mamen, por lo que no ha conseguido. Pero, sinceramente, esto no nos basta. Muchas gracias. He apuntado muchas cosas de las que vais diciendo. Primero, agradecer, creo que la línea, bueno, el tono, como el resto de grupos, la colaboración y la disposición a ayudar en muchas de las tareas que se están haciendo. Y, bueno, ahora me podía contar algunos de ellos. Tampoco quiero extenderme mucho, ¿no? Pero muchas de las propuestas que habéis hecho ya se están haciendo. Además, creo que formáis parte de todas las mesas de trabajo que puede existir, como el tema de las cláusulas sociales, que si hay alguna que se ha quedado afuera, pues la remití o no la decís. Además, creo que es un trabajo muy bueno que se está haciendo contra la lucha de consumo de alcohol y de droga. Y luego, una línea importante. Creemos que la educación es la base de todo y estamos intentando llevar muchas de las líneas de actuaciones a los colegios, ¿no? Cuando ha salido ese ciudadano hablando de la LGTBI. Hombre, yo creo que la pluralidad y la diversidad en esta ciudad se están notando. Creo que por primera vez, ¿verdad, Carmen? Se abrió las puertas a que celebren su acto dentro de un ayuntamiento, a que puedan celebrar esos días allí, que cada año de más lo estamos mejorando. Y, bueno, ese año creo que hay tres días completos de celebraciones. Pero lo que decía, estamos trabajando con 5.000 escolares, precisamente, para hacerlo sensible. Y está ahí la delegación de igualdad, padres también por la igualdad, educación, trabajando en esa línea. Yo coincido… Estoy tomando nota suelta, ¿vale? Yo coincido en la situación en que está en la barriada. Yo siempre… Es decir, estamos muchos en los barrios y es muy grande esta ciudad y estaba muy abandonada en cuanto a temas de barrio. Mirad, mirad los presupuestos y la ejecución presupuestaria de gobiernos anteriores que no estaban actuando allí. Y luego, cuando se habla ahora de hacer modelos de ciudad, también se tiene que tener en cuenta esto, que se plantaban árboles que todas las barriadas que tienen árboles de 30 años tienen reventadas los acerados, con unas raíces que… Bueno, hay que cuidar eso, porque si arreglamos, pero seguimos plantando árboles que dentro de 15, 20 o 30 años van a reventar el acerado, pues bueno, ya no es solo del uso que se le pueda dar, sino de una consecuencia. Yo creo que ahí estamos… No sé, ¿habrá alguna barriada que no se ha llegado con algo? No lo sé, pero hay 439 actuaciones pequeñas en barriadas, precisamente, de temas de acerado, de alcorque, de todo tipo de eso. Hacía referencia al tema de ralentizar, es cierto, ¿no? Pero también sabéis cómo se están haciendo las cosas, cómo podíamos traer, lo traje en el debate del estado de la ciudad el año anterior, cómo se hacía ante un expediente con cinco folios y cómo se tienen que hacer ahora los expedientes, que eso lleva una complejidad, intervenciones de mucho más técnicos que podían intervenir en otro lado, pero bueno, cuando… A nosotros también eso, pues a veces nos impacienta, pero yo quiero lanzar un favor a que la complejidad de la burocratización y para nada que se pueda deber, bueno, pues a temas de personal o de gobierno. Yo creo que demasiado, porque prácticamente ha venido una ley de contrato sin formar al personal y en estos momentos están así todos los ayuntamientos, todas las administraciones, que le están haciendo dar unas valoraciones que no tienen la preparación para hacer unas valoraciones que se tienen que hacer. Pero bueno, eso es algo que tenemos que aprender todo y tenemos que aprender a convivir, a que las cosas no pueden ser tan rápidas como queremos, mientras que se siga burocratizando, precisamente por darnos una mayor transparencia. Yo estoy conforme de que… Y yo creo que este ayuntamiento está intentándolo todo en materia de temas de planes de empleo, porque, por ejemplo, la Junta de Andalucía creo que ha sido alrededor de cinco millones de euros en planes de empleo. Ya estamos diseñando los siguientes que puedan venir. Pero es verdad que en los planes de empleo hay una serie de gastos que asume el ayuntamiento. Y Jerez es uno de los municipios que más recibe en ese dinero y tenemos que complementarlo con los seguros, las revisiones médicas, todo el material, los EPIs, todo ese tipo de cosas. Y ahí vamos a estar. Creemos que es uno de los dineros que más inversiones se está haciendo. Y es verdad que tras unos años de paralización en el tema de talleres, de empleo, de todo esto, están viniendo ya ahora y tenemos que estar ahí para complementarlo para que se venga. En cuestión de agilización, ante todo, no sé si me han escuchado en el discurso que sí vamos a poner un sistema informático nuevo, que era entrando paulatinamente, porque hay que hacerlo y hay que empezar viendo por qué departamentos, pero para que en todo momento todos sepamos dónde están las cosas y cuánto tiempo puede llevar parada y por qué se quedan paradas. Porque no solo por el SIN del ayuntamiento es posible saberlo, porque hay muchas otras cosas que van a veces por informes que se piden unos a otros. Pero bueno, yo creo que estamos en la línea de que hay que hacer mucho por Jerez, una ciudad muy grande, muy extensa, un modelo de ciudad que no tiene en otras ciudades. Si a Jerez el servicio de limpieza le cuesta casi como una capital grande de España, no le puede cuesta como a Cádiz, porque no solo es la extensión de una ciudad grande, es además un diseño de ciudad que nos ha dado por hacer mucha extensión de casa horizontal, pero es que además tenemos que cubrir una zona rural y una pedanía. Por tanto, el servicio de autobuses no puede ser el mismo costo de una ciudad que lo tiene, digamos, que está recogidita. Los servicios públicos en Jerez cuestan mucho dinero, mucho, porque somos muy grandes en extensión. Y mira, todavía no hemos encontrado nadie, ningún Gobierno, de ninguna ideología ni de ningún partido, que de esa singularidad Jerez que tenemos, que los servicios no pueden costar igual, porque la extensión no es la misma y los ciudadanos no están a cuatro kilómetros, es que tenemos a ciudadanos casi a más de veintitantos kilómetros. Y eso, bueno, es un tema que cuesta y, por tanto, todo es un costo mucho mayor. Pero, bueno, le estamos agradecidos por esa disposición, por esa preocupación siempre de las cosas, sobre todo por ese talante de muchas de las cosas que veis, que os cuentan los ciudadanos, nos las trasladáis para intentar solucionarla. Yo creo que aquí estamos para intentar dar soluciones a todo lo que podemos. Algunas veces podemos hacerlo rápido, otras veces no. Y también yo creo que cuando no es posible hacerlo, lo decimos y lo contamos y explicamos la causa de que no, por la cual no es posible. Muchas gracias y seguimos por Izquierda Unidad. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes, ya. Está lejos de nuestro propósito convertir este debate en una confrontación de la que poco o nada sacaría esta ciudad. Durante lo que llevamos de mandato, hemos puesto el manifiesto que nos preocupaba y nos preocupa más, mucho más, construir que perder el tiempo en guerras absurdas e improductivas. Ahí están las numerosas propuestas presentadas por nuestro grupo. Sin duda, el más prolijo a la hora de poner alternativas sobre la mesa. La municipación de la ayuda a domicilio, el tierra de Sidueña, la peatronización de las angustias, el festival de Intramuro, etcétera, etcétera. A diferencia de otros grupos dedicados casi exclusivamente a bajarse al barro o a hacer campaña eternamente. Por otra parte, creemos que ha quedado claro, a tenor de las intervenciones anteriores, que ni vemos las ciudades de la misma perspectiva ni compartimos el horizonte al que debe esta dirigirse. No estamos en la nostalgia autocomplaciente y caposa del Partido Popular, ni en el planteamiento reduccionista de Ciudadanos y su concesión del Ayuntamiento como un mero gestor de determinados servicios. Otros, la mayoría, los prefieren en manos privadas. Pero tampoco podemos compartir la visión tan continuista como conformista de la que hace gala un Gobierno que, con el debido respeto, nos parece propio de servicios mínimos, sin la valentía ni la audacia que esta ciudad necesita. Es por ello que van a permitirnos que dediquemos la primera parte de nuestra intervención a compartir el diagnóstico de los males que, a nuestro juicio, están lastrando esta ciudad. Y, para ello, nos despojemos de este chauvinismo, esa energía que nos empuja a mirarnos continuamente del ombligo, impidiéndonos ver más allá de nosotros mismos y salir del bucle nostálgico y pesimista en el que Jerez se encuentra instalada. Es hora de que esta ciudad se sitúe frente al espejo. Pero no para vanagloriarse de sí misma, sino para, con humildad, reconocer cada uno de sus problemas y poder corregirlos con eficacia. Por ese, porque ese y no otro, debe ser el punto de partida de los desafíos a los que esta ciudad tiene que empezar a enfrentarse. Parémonos. Veamos qué tipo de ciudad somos. Afrontemos el imprescindible debate acerca del tipo de ciudad que aspiramos a ser y usemos este ayuntamiento como punta de lanza de las políticas que nos permitan avanzar hacia ese objetivo. Para ello, será imprescindible dejar a un lado la nostalgia de otros tiempos, esa que suyace intrínseca en el discurso de un Partido Popular que nos quiere como capital de la caspa de siempre, retrotrayéndonos a un pasado que no alberga un gramo de utopía y que sitúa el desarrollo y el futuro de esta tierra en manos de los poderes de siempre, con fórmulas que se han demostrado caducas y fracasadas. Nosotras no queremos eso. Para Jerez y su gente, no. Pensamos que es necesario e imprescindible echar la vista atrás para saber de dónde venimos. Pero cometeríamos un descomunal error si nos junto convencemos de que la solución a los problemas que lastran esta ciudad pasa por volver sobre nuestros pasos para recorrer de nuevo la misma senda que nos condujo al desastre. Utilicemos la experiencia que nos alumbra para evitar repetir los errores que ya hemos cometido. Todas recordamos ese pasado, no tan lejos en el tiempo en el que esta ciudad germinó en torno a su bodega y a una industria periférica que sucumbió a los primeros pasos de una globalización apenas embrionaria. Y recordamos lo que pasó después, cómo esta ciudad se refugió en ese falso oasis que supuso el ladrigo y el boom inmobiliario que terminó convertido en ese espejismo, dejando esta ciudad frente a una larga y desoladora travesía por el desierto. Todas hemos sido testigos del crecimiento alegre y desordenado de una ciudad que se expandió más allá de sus propias posibilidades. No hace tanto de esos tiempos en los que el ayuntamiento se sobredimensionaba al mismo ritmo al que surgían, casi por generación espontánea, nuevos barrios en la periferia, extendiendo la ciudad, empujándola a un crecimiento horizontal y descontrolado, con el consiguiente encarecimiento en la prestación de los servicios. Todas recordamos aquellos tiempos y sus excesos, sus juegos ecuestres y su luz shopping. Claro que entonces no sonaban bien nuestras advertencias. ¿Por qué dudar de un crecimiento en torno al cual se movían cantidades ingentes de dinero y del que se beneficiaban muchos herezanos? ¿Por qué habría un mañana en el que secarían todos los castillos en el aire que estábamos construyendo? Nunca fue bien acogido el discurso de quien advierte de la resaca en medio de la fiesta. Pero el jolgorio se acabó y llegó la resaca. Y nos encontramos con un proyecto fallido. Una ciudad en estado de shock, rehacia similar que aquello terminó e incapaz de reaccionar, de reponerse o de levantarse. Y un ayuntamiento hipotecado tras el arma de la fiesta. Un gigantón, torpón y pesado, incapaz de liderar la reacción que la ciudad necesita para abandonar la resaca permanente en la que está instalada. Esa es aún, aún hoy, la realidad de Jerez y de los jerezanos y de las jerezanas. Y no lograremos dejarla atrás hasta que no seamos capaces de reconocer los excesos, pero también de abominar las fórmulas que nos llevaron al desastre. Miren ustedes a su alrededor. Encontrarán una ciudad maravillosa, anclada por el conservadurismo nostálgico de quienes se resisten a asumir que hemos de emprender un nuevo camino, lejos de insistir en la búsqueda perpetua del que ya hemos recorrido tantas veces. Es ese conservadurismo el que nos impide ver más allá de nosotros mismos, poner las antenas, abrirnos al mundo y trazar una nueva senda. Un futuro diferente a ese al que esta ciudad parece condenada. Dejemos de mirarnos el ombligo, de poner el foco en lo bueno que somos y lamentarnos por la situación en la que nos encontramos. Nada ganamos, ni con la autocomplacencia ni con la resignación en la que algunos y algunas parecen querer ver instalada esta tierra. Miremos al frente y construyamos un futuro nuevo para Jerez y para los jerezanos y jerezanas, uno en el que quepamos todas y del que todas podamos sentirnos parte. Empecemos por este ayuntamiento, veamos en qué nos hemos convertido, cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y cuáles son las oportunidades que tenemos delante de nuestros ojos. No se trata de odiar la pesada losa en forma de deuda, que lastra cada uno de los pasos que nos disponemos a dar, ni de dejar de reconocer las enormes dificultades a las que nos enfrentamos a la hora de prestar unos servicios acorde a lo que los jerezanos y jerezanas merecen y demandan. Se trata de mirarnos al espejo, de ver el ayuntamiento que tenemos y de construir el que necesitamos. Ahí es donde deberíamos empezar por poner el foco en este debate. Y aquí no sobra nadie. Nunca sobró nadie. No mientras haya servicios que tengamos la determinación de prestar y la convicción de hacerlo de manera digna. Y nosotros tenemos tanto una cosa como la otra. ¿Pero qué ayuntamiento queremos ser? ¿Uno convertido en mera oficina de atención al usuario y de gestión de tributos que advique de su responsabilidad de prestar unos servicios públicos dignos a una ciudadanía que definitivamente los necesita? Porque esa es una de las opciones, la que defiende el ciudadano y en gran medida también el Partido Popular. ¿O queremos un ayuntamiento verdaderamente comprometido con la prestación del mayor número de servicios posible y que actúe como motor, interactuando con su entorno e impulsando las políticas que esta ciudad necesita? No nos digan que es lo que se puede ni lo que se deja de poder. ¿Qué ayuntamiento es el que necesitamos? Nosotros lo tenemos claro. Pero creemos que es el momento de abordar ese debate, de zanjarnos y de empezar a remar en la dirección adecuada, con independencia de los obstáculos que a buen seguro tendremos que sortear. De ello dependerá la organización de los recursos humanos con los que contamos, una plantilla que puede ser vista como un problema, como hacen algunos, pero también como una oportunidad. Y que nosotros vemos como un capital imprescindible para afrontar los desafíos que esta ciudad tiene por delante. Claro que para organizarla es preciso tener claro el propósito al que se pretende hacerla servir. De nada sirven los volantazos en materia de personal, las RPT o sus modificaciones, los procesos de funcionalización, etcétera, etcétera, si antes no se tiene claro el diagnóstico de los problemas que a día de hoy están frenando a este ayuntamiento y, sobre todo, el horizonte hacia el que queremos hacerlo avanzar. Queremos una estructura espesa y burocratizada que siga alejando a los ciudadanos y ciudadanas de este ayuntamiento o una que gire en torno a una correcta prestación de los servicios. Nosotras tenemos clara cuál es nuestra respuesta a esta pregunta. Pero mucho, mucho menos tememos que este Gobierno ni tan siquiera se la ha planteado. Solo así se entienden determinadas actuaciones en materia de personal, planteadas de forma táctica cuando no existe nada que precise de un carácter más estratégico que la organización misma de los recursos humanos de un ayuntamiento. Es imprescindible afrontar previamente ese debate con honestidad. De lo contrario, este ayuntamiento seguirá dando palos de ciego, actuando a golpe de improvisación en busca de algo tan efímero como el aplauso de algunos después de leer tal o cual titular en un periódico. También se hace necesario realizar un diagnóstico preciso de los servicios públicos que estamos prestando. E insistimos en que no, en nuestro propósito, tirar el resultado a la cara de nadie. No creemos que exista un único responsable de que los servicios sociales se encuentren desbordados, retrasando una respuesta que debiera ser inmediata a la necesidad extrema que azota y atenaza a muchas familias. Ni de la parálisis que existe en la tramitación de licencias, condenando a autónomos y a pequeñas empresarias o la gestión misma de expedientes administrativos de muy diversas índoles. El asunto es demasiado complejo como para reducirlo a un mero reparto de culpas y responsabilidades, como también lo es el deficiente servicio de transporte público que se está ofertando, con autobuses que se caen a pedazos y que empiezan a poner en riesgo la propia integridad física de los usuarios. El precario servicio de limpieza y la incapacidad notoria y manifiesta de este ayuntamiento para exigir a la concesionaria que cumpla con los compromisos que tiene adquirido. Y ya les adelantamos que pueden sacar ustedes el pliego que quieran, que quien venga seguirá tomándole el pelo a todos, mientras que el delegado de turno esté más preocupado en sacarse fotos con el gerente que en exigirle que cumpla con sus obligaciones para con esta ciudad. Algo más parecido a lo que les ocurre con Aqualia, una multinacional que presta un servicio cada vez más caro, lamentable y deficiente. Bache ver cómo trata a los jerezanos y jerezanas que han de personarse en sus oficinas perdiendo toda la mañana para poder ser atendido o analizar el verdadero estado de la red, sin que nadie la ponga firme porque ya se preocupa de ganarse al delegado de turno invitándole a comer al don Pepe. Hablamos también un debate profundo sobre el modelo de movilidad hacia el que queramos avanzar. Que la paternalización de las angustias sea el punto de partida hacia una ciudad amable, accesible, moderna, peatonal y abierta al disfrute de todas, con una movilidad apartada adaptada al siglo XXI. Que no quede ahí y avancemos, sigamos ese camino, el del consenso y no el de la unilateralidad, que es el que han estado ustedes siguiendo en el de la Ollanca. Con las angustias les hemos marcado el camino junto al tejido social y económico de esta ciudad. Escuchen y recórranlo, con generosidad y con diálogo, pero sin miedo. Es un problema de inercia, inercia que permanece instalada desde hace ya demasiado tiempo, que es imprescindible que empecemos a dinamitar y que no podremos revertir si antes no somos capaces de reconocerla. Evidentemente no podemos ni debemos obviar en ese debate la cuestión económica, la deuda que nos atenaza y las enormes dificultades a las que ya de por sí se enfrenta todo ayuntamiento como consecuencia de una financiación local a todas luces insuficiente por la inacción interesada, todo hay que decirlo, de los diferentes gobiernos que han pasado por la Moncloa, pero también como resultado de ese artículo 135 de nuestra Constitución que PSOE y PP modificaron de espaldas a todos los españoles y españolas que subordina la prestación de los servicios públicos al pago de la deuda a la banca alemana. De todo eso hemos de hablar, así como de la necesidad específica de este ayuntamiento, de recibir ayuda de otras Administraciones, ayuda real, no sujeta a los intereses ni a los chantajes a los que nos ha estado sometiendo el Gobierno del PP, para que pueda salir hacia adelante sin menos cavar el derecho de los jerezanos y jerezanas a recibir unos servicios públicos dignos. Somos conscientes de las limitaciones del escaso margen de maniobra con el que contamos, como resultado del ajuste exigido como consecuencia de la descomunal deuda generada, pero no podemos tolerar que dichas limitaciones se usen como excusa para justificar la flagrante ausencia de un verdadero proyecto político que nos permita avanzar hacia el modelo de ciudad que los jerezanos y las jerezanas necesitan. Porque más allá de que efectivamente el camino a recorrer pueda venir acompañado de innumerables obstáculos, es imprescindible que este ayuntamiento tenga claro cuál es ese camino. Y estos tres años de mandato nos demuestran que no es así. Y nada justifica que no se ponga la política por encima de todo y que empecemos a dar pasos hacia adelante, aunque tengamos que detenernos una y otra vez para ver cómo sorteamos cada uno de esos obstáculos que vayamos encontrando por el camino. Echamos en falta un debate profundo sobre la organización administrativa del municipio, una cuestión inaplazable y que este ayuntamiento lleva años postergando. El descontento de los vecinos y de las vecinas de las helas y las barriadas rurales, las dificultades a las que se enfrentan y la manera en que reciben los servicios públicos en sus lugares de origen nos está diciendo algo. Que hay jerezanos y jerezanas que no terminan de considerarse parte y que de una manera u otra han empezado a sentirse desconectados. Un término municipal tan extenso y complejo como el nuestro, con las distintas realidades que alberga, no puede permitirse el lujo de postergar eternamente el imprescindible debate sobre su organización administrativa, en aras de avanzar hacia una descentralización eficaz y efectiva que vaya más allá de la inercia de pasos que se dieron ya hace demasiados años. ¿Cómo vertebramos nuestro territorio y cómo lo organizamos de manera que nadie en Jerez se sienta de fuera, por más que puedan separarle decenas de kilómetros del núcleo urbano? Tres años nos ha costado cerrar un pacto político de carácter estratégico que definiera al menos la necesidad de profundizar en ese y en otros debates. Pero lo hemos conseguido. Y los cinco grupos con representación en este ayuntamiento hemos suscrito una estrategia compartida, que será más o menos ambiciosa en la medida en que seamos capaces de anteponer la necesidad real que tienen los vecinos de que les demos una respuesta a los determinados intereses que pueda tener según qué grupo político. Ese es el camino. El que nace en un debate profundo y a tumba abierta y finaliza a través del diálogo y de la negociación en consenso que puedan redundar en beneficio del pueblo al que servimos. Recorrámoslo. Y hagámoslo también con el centro histórico. Pongamos sobre la mesa los puntos críticos, las dificultades, pero también las posibles soluciones. No es fácil, somos conscientes. La tarea es titánica. Lo hemos retrasado demasiado tiempo, pero hemos de afrontarla con generosidad y, sobre todo, con altura de mira. El cortoplacismo nos ha llevado hasta ahora a demasiados callejones sin salida. Decepciones que esta ciudad no puede seguir acumulando. Hagamos que vuelva a latir el corazón de esta ciudad. Entreguémonos a esa tarea. Todos. Poniendo a Jerez por delante del interés partidista de los unos y de los otros. Que el señor Cama, qué pena que no esté ahora aquí, se guarde sus planes directores fantasma con el debido respeto, porque ese no es el camino. Por más que puedan satisfacerle los efímeros aplausos que pueda recibir con cada uno de ellos, por ahí no llegará muy lejos. Y su fracaso de producirse será el de todos. Será el fracaso de Jerez. Ábranse a escuchar, a debatir, a consensuar, a construir. Y háganlo con todos. No solo con quienes les dicen aquello que quieren escuchar. Háganlo también con quienes defienden posiciones que puedan estar en las antípodas de las suyas. Esa es la política que necesitamos. La política con mayúsculas. Eso es lo que Jerez necesita. Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Y no solo nosotros. Hay una ciudad ahí afuera que quiere ser partícipe de su destino. No pierdan esa oportunidad. Háganlo. Avanzaremos hacia un plan general que dé respuesta a las demandas de Jerez. Un plan de todos y para todos que responda al modelo de ciudad que necesitamos. Hablamos también el debate sobre nuestro modelo productivo y metamos en él todo lo bueno que tenemos. Desde el turismo hasta las expresiones culturales que pueden estar más o menos consolidadas. Y también las que van más allá de lo que históricamente esta ciudad ha estado fomentando. Nuestro patrimonio, nuestros parajes naturales. Abordemos la necesidad de avanzar hacia la puesta en valor del resto de nuestros recursos endógenos. Pongamos las antenas. Apostemos por fórmulas nuevas para dar a Jerez el impulso que necesita. Este ayuntamiento no puede ni debe abdicar de su responsabilidad para con esta ciudad. Debe tener su modelo de ciudad y debe defenderlo. Y no valen excusas ni justificaciones amparadas en las limitaciones económicas y o administrativas a las que se enfrenta. Les estamos hablando de algo mucho más profundo. Les hablamos de estrategia. Hablamos de política. Jerez no está condenada a malvivir del sector servicios, condenando a los jerezanos a elegir entre el paro, contratos de trabajo cada vez más precarios y estacionales o el exilio. No lo está. Y asumir que no hay más camino que defender con el calendario de fiestas en la mano, un turismo con fecha de caducidad para que bajen las listas del paro en marzo con la Semana Santa, en mayo con la feria o en diciembre con la Zambomba, es entregarse a la resignación. Y este ayuntamiento no puede hacer eso. Ni Jerez ni los jerezanos y las jerezanas lo merecen. Tenemos recursos más que suficientes para avanzar en la construcción de un modelo productivo plural y diverso que genere empleo, riqueza, oportunidades. Nuestra propuesta va más allá del reparto de competencia entre las distintas administraciones. De lo que estamos hablando es de compromiso con Jerez, con su futuro. Esta ciudad necesita de un ayuntamiento que ejerza el liderazgo que le corresponde, que diversifique su oferta turística y contribuya, claro que sí, a que la hostelería salga adelante. Pero no solo eso. Necesita un ayuntamiento que vaya más allá de convertir a esta ciudad en un parque temático del flamenco, de los caballos, de la Semana Santa o de la Zambomba. Que nadie se confunda. Nosotros no estamos hablando de dejar de apostar por eventos de los que evidentemente se beneficia la ciudad. Hablamos de cambiar el paradigma, de que volquemos nuestros esfuerzos en la tarea de vender la experiencia de visitar esta tierra, de entregarnos al ilusionante propósito de hacer que florezca todo lo bueno que está aún por germinar y construir una ciudad moderna, abierta, plural y diversa que todo el mundo quiera venir a visitar. Pasa por poner en valor nuestra cultura en el sentido más amplio e inclusivo del término. No nos autolimitemos. Hay una ciudad nueva, distinta, que está esperando para florecer. Y es responsabilidad nuestra de este ayuntamiento que lo consiga. Sigan el ejemplo que supuso ese festival, nuestro festival de intramuros, usando la cultura como motor de cambio. Abandonemos ese conservadurismo al que hacíamos referencia al principio de esta intervención. Abramos los ojos y dispongámonos a construir una ciudad que dé respuesta a las inquietudes de todo y de todas, que son tan diversas como diversos son los modos en que cada uno de nosotros interpreta el mundo. Y pasa, por supuesto, por poner en valor nuestros recursos endógenos, nuestro patrimonio, la riqueza intrínseca en la diversidad misma de nuestro territorio. Todavía estamos esperando que impulsen ustedes proyectos como el Tierra de Sidueña, con el que pretendíamos crear valor añadido, recuperando un espacio tan infravalorado como el que se extiende junto al Guadalete, entre el portal y el poblado de Doña Blanca. Un proyecto que permitiera generar empleo, directo o indirecto, y diversificara la oferta turística. Lo elaboramos, lo pusimos sobre la mesa, con generosidad, todos en este pleno. Coincidimos en que era necesario. Y, sin embargo, han sido incapaces de mover un dedo. Entendemos que porque la idea no surgió de ustedes, lo que en sí ya demuestra la escasa altura de miras de un Gobierno cuya actitud en sí misma es una tragedia para una ciudad tan necesitada de ideas como esta. Pasa también por no mirar hacia otro lado mientras le aguidece nuestro sector agroalimentario. Ejercer ese liderazgo y poner sobre la mesa propuestas que nos permitan impulsarlo. Avanzar en pro del desarrollo agroindustrial de esta comarca requiere de estrategia, pero sobre todo de compromiso. El que debe poner por delante este ayuntamiento para ser la chispa que lo active todo. Tenemos los instrumentos para hacerlo. Tenemos todavía el parque tecnológico, Mercajeré, la red de mercados locales. No demoremos la tarea. También ahí nos encontrarán dispuestos a tender la mano, como hemos estado haciendo siempre, poniendo propuestas concretas sobre la mesa, trabajando con generosidad desde el convencimiento de que Jerez y las respuestas a sus necesidades debe estar por encima de todo. Claro que quizá ahí es donde a nuestro juicio se encuentra la mayor de nuestras diferencias, la que, salvo muy honrosas excepciones, nos ha estado separando durante todo el mandato. Nosotros queremos y exigimos del Gobierno de este ayuntamiento un liderazgo que, más allá de que sea incapaz siquiera de ejercer, tampoco tiene mucho interés en abanderar. Nos entristece que así sea porque Jerez necesita un ayuntamiento que escuche. Jerez necesita un ayuntamiento dispuesto a dar pasos al frente. Un ayuntamiento que lidere las políticas que esta ciudad necesita, no uno que funcione como mera correa de transmisión de las políticas que determine Susana desde un despacho de Sevilla. Esas que han relegado a Jerez y que debieran hacer que se le cayera la cara de vergüenza a ella y también a nosotros por no haber tenido la decencia desde este Gobierno de confrontarla. Que no tenemos por qué aceptar que sea en Sevilla donde se decidan las políticas que se apliquen en Jerez. Esos proyectos fantasmas que a menudo se quedan a medias condenando a esta ciudad. Veamos qué ocurre con la ciudad del flamenco. Como ejemplo, tenemos lo que está pasando con el parque tecnológico. La gran esperanza para el desarrollo agroindustrial de la comarca y cómo este ayuntamiento de Jerez, accionista mayoritario de la sociedad, mayoritario, permanece de brazos cruzados como si fuera un mero convidado de piedra, mientras la Junta liquida la sociedad como consecuencia de una deuda de la que no olvidemos es principal responsable y para poder quedarse con los edificios a precio de saldo para gestionarlos, si es que sabe lo que es eso, desde otra de sus sociedades. Con el debido respeto, déjennos decirles que nos avergüenza el papel que está desempeñando este ayuntamiento, que está participando de un expolio y mirando hacia otro lado, mientras la Junta se queda en el parque tecnológico y nosotros nos quedamos con la mayor parte de la deuda. Los que nos sentamos aquí, todos, tenemos una responsabilidad con este ayuntamiento y con esta ciudad y ningún Gobierno, el suyo tampoco debería traicionarla. Tampoco olvidamos el lamentable estado en el que se encuentra nuestro hospital, así como los servicios que en él se prestan, el mapa sanitario eternamente por completar, el arreglo de carretera siempre pendiente, los planes especiales guardados en los cajones de la Junta que impiden que muchos vecinos puedan regularizar sus viviendas o el desprecio reiterado que sufre esta ciudad en materia educativa y que va desde sus aulas prefabricadas hasta el cierre de líneas en centros públicos o, más recientemente, el ninguneo escenificado con el reparto de ciclos formativos o lo que está haciendo con el centro de San Juan de Dios, cerrado a cal y canto mientras se repiten las promesas de apertura. Ese es el liderazgo que echamos en falta, uno que ponga por delante de todo, incluidos sus intereses de partido o las jerarquías dentro del mismo, los intereses de los jerezanos y de las jerezanas. Hace tres años despojamos del timón a quienes nos llevaban a nuestro juicio en dirección contraria y no nos arrepentimos, no nos arrepentimos. Pero mentiríamos si dijéramos que estamos satisfechos, porque no lo estamos. Y es así porque desde entonces este ayuntamiento tiene puesto el piloto automático y la ruta que hemos de completar reúne demasiados peligros. Lo tiene fácil, señora Sánchez. Es cierto que cuenta con un gobierno reducido, pero no tiene por qué ser un gobierno de mínimos. Jerez no se lo puede permitir. Sea valiente, actúe como alcaldesa, como una verdadera alcaldesa. Créaselo. Aquí tiene una oposición constructiva, usted lo sabe, al menos en lo que a nosotros respecta dispuesta a pringarse y a tirar del carro. Y ahí afuera hay una sociedad civil organizada, consciente e implicada, dispuesta a aportar y a construir. No para ayudarle a ustedes, para mejorar las cosas. Abra la puerta de su despacho. Escuche a esta ciudad. Deje de sospechar que el universo conspira para quitarle el sitio. No es así. Sea generosa y haga suya las ideas que nos ayuden a construir una ciudad mejor. Da igual de dónde vengan. Da igual. Si se deja llevar por la tendencia de alguno de los suyos de bloquear cada propuesta por el mero hecho de no haber nacido directamente de ello, desechando cualquier idea crítico o propuesta que venga de fuera, fracasarán. Y serán recordados como un gobierno efímero, sin más proyecto que el de salir del paso. Y no deseamos eso. No lo deseamos. Porque Jerez no lo merece. Esta ciudad no puede permitirse el lujo de que su ayuntamiento se sitúe en el tacticismo y el cortoplacismo, limitándose a verlas venir. Eche la vista atrás. En este mandato hay ejemplos, señora Sánchez. Ideas de otros, nuestras algunas, muchas, muchas de ellas, que sí que han respaldado ustedes. Y han redundado en beneficio para esta ciudad. Hemos ganado todos, pero por encima de todos ha ganado Jerez. Pusimos mucho más encima de la mesa. Hágalo suyo, lidérelo. Hágalo y nos tendrá de su lado, aportando, construyendo. Esta ciudad necesita diálogo, necesita generosidad, pero por encima de todo necesita un gobierno que piense en el interés de los jerezanos y las jerezanas por encima de otros intereses partidistas o sospechas que no revelan, sino la mediocridad de quienes pueden estar engendrándola. Aún tiene un año por delante. En su mano está aprovecharlo. Se lo dijimos el mismo día de la investidura. Apueste por empezar a construir un futuro para esta ciudad y nos tendrá de su lado. De lo contrario, de amparar a mediocres que solo saben hacer política con la sigla y la calculadora por delante, se condenará. Condenará este gobierno y condenará, y eso es lo peor, y nunca se lo podremos perdonar, a esta ciudad, habiendo retrasado cuatro años la tarea inaplazable de devolverle a Jerez el futuro que otros le amputaron. Sea valiente, sea generosa, escuche y estoy seguro de que esta ciudad tiene futuro y podremos demostrarlo en el año que todavía nos queda de mandato. Gracias. Bueno, me sorprende eso que diga que soy valiente. Yo creo que no podemos decir más que este gobierno ha sido y es muy valiente. Pero usted, señor Ruy Verdejo, es mucho más fácil estar ahí que estar aquí. Y ustedes tuvieron la oportunidad de estar ahí o de estar aquí y no quisieron estar aquí, aunque usted ahora está muy interesado en estar aquí. Pero para eso se va a tener que poner de acuerdo con su socio de Podemos, que parece que nos quieren que colaboren. Pero bueno, eso no me voy a meter. Pero yo creo que a valentía podré decir 40.000 cosas, pero a valentía no podré decir que este gobierno no tenga el arrojo de haber cogido este ayuntamiento como está y esta ciudad como está y estar aquí intentando hacerlo lo mejor posible y con mucha iniciativa. Sí, suya, de ganemos, de otros grupos, que cuando nos parecen buenas la cogemos, no la presenten o no la presenten. nuestras también. Lo que no puedo decir es que solo se estaban haciendo muy bien las unas y no las de otros. Yo creo que aquí estamos intentando todo hacerlo a mí. Así que de valentía, mire usted, valiente, el que dice vamos a estar aquí a ayudar, aunque ya me llegan muchos mensajes que usted estaría deseando estarlo. Pero bueno, para eso tendrá que decirlo. Vale, muy bien. A ver si se consigue. Bueno, lo que sí es muchas cosas que habéis estado comentando. Mire, yo creo también usted puede ser un candidato o va a ser un candidato, bueno, no sé si va a ser candidato a la calle, bueno, está un lío. No me entrais. Quería decirle una cosa en el tema de la Junta de Andalucía, que son muchas de las cosas que se traen aquí al Pleno. Yo creo que se le puede, lógicamente, discutir como nosotros, como a otras Administraciones. Pero bueno, hay cosas que son datos muy contrastables. Yo creo que hoy quien está haciendo por planes de empleo, apostando mucho en la Junta, está ahí la Diputación. Usted lo conoce muy bien. ¿Qué diferencia de cambio en gobernar la Diputación de Cádiz por los socialistas? Cómo están aportando a la zona rural, a cómo estaban pasando hace cuatro años. Eso solo se lo tienen que decir a los que están ahí o alcalde. Y luego, en colegios, las inversiones de la Junta están rozando los siete millones de euros en dos años. Y es verdad que necesitamos más. Se va a poner en breve, con retraso, también es verdad, esa primera piedra del Instituto de la Granja. Pero que las cosas van saliendo y, desde luego, yo creo que sobre todo, hemos ganado en algo y es en las buenas relaciones. Porque cuando los primeros años que hemos estado aquí gobernando no había un presupuesto que te pudiera permitir las inversiones, hemos pedido mucha colaboración a la Junta. Pero también cuando la Junta se ha visto en algún problema, hemos estado colaborando. Yo creo que eso es lo mejor de lo que hay de colaboración. Y miren, hay muchos tipos de liderazgo. Y esta ciudad ha pasado por muchos tipos de liderazgo. Cada uno tiene la personalidad que tiene. Pero yo no creo en ese liderazgo de las pancantas y del enfrentamiento, porque no nos ha llevado casi nada a Jerez. Yo creo más en ese liderazgo del no ruido, del acuerdo, del consenso. Y voy a decir algunas cosas que a lo mejor no… Yo este tres semanas que estuve con la presidenta de la Junta de Andalucía. Porque normalmente nos citamos el vicepresidente de la Junta también para mirar y para tratar los temas de Jerez. ¿Qué? Bueno, pues yo creo que se están arreglando mucho y van en el camino de arreglarse mucho. Pero fíjate, a petición de esas rutinas que tenemos de hacerlo. Por cierto, me encontré saliendo al alcalde de Algeciras, fijaos. Así que no es cuestión de que solo esté… Fue en el Parlamento Andaluz, además. No solo es cuestión de que esté solo atendiendo, igual que pasa yo creo con la diputación. No se atienda a los colores políticos, se atienda a las necesidades de la ciudad y de los ciudadanos. Y en ese tema estamos trabajando muy de la mano y cuando las cosas van lentas o no creemos algo, lo decimos. Porque la discrepancia no es que… Una discrepancia personal. Es que hay discrepancias donde tú tienes que poner por encima los intereses de tu ciudad y los intereses de los ciudadanos. Esta mañana estaba hablando con la viceconsejera de Salud con un tema y se lo he dicho. Es mi opinión y tú estás viendo una realidad y yo te estoy contando cuál es la realidad de aquí, de los ciudadanos y de los que lo cuentan. Y yo, bueno, agradezco siempre la comprensión y siempre la atención que pregunten, porque en definitiva somos los enlaces, igual que los parlamentarios en el Parlamento Andaluz o los diputados en la diputación. Cuando hay alguien que no conoce la ciudad, yo agradezco mucho que permitan exponerle y explicarle por lo menos cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestra defensa. Nuestra defensa siempre por encima de todo va a ser de los intereses de Jerez. Y eso es así. Me dicen que lo de la autopista, estoy tardando, mire usted, hace dos semanas, hace dos días, ¿no? Yo firmé en la plaza del Arenal para reivindicar la liberalización de la autopista. Y voy a pelearlo, voy a pelearlo también. Y sé que lo vamos a hacer porque creemos que es algo ya que esta provincia necesita. Hablan de temas de personal y demás. Yo creo, y mira, me consta que muchas veces se lo habéis agradecido también a Laura Álvarez, a que se están normalizando los recursos humanos. Y yo creo que se conoce. ¿Cómo se regularizan los recursos humanos? Pues con oferta de empleo público, ¿no? Con oposiciones libres, con concursos de mérito, con funcionalización. Porque tenemos un problema. Más del 70% de la plantilla no son funcionarios. Y ya tenemos sentencias que nos dicen que hay determinadas cosas que no pueden ser sin hacer el funcionario. Bueno, pues, oye, ¿cuántos años lleva este ayuntamiento? ¿Ahora es momento de enfrentarse a ello? Sí, porque hay que normalizarlo y porque no podemos avanzar si se siguen, a lo mejor, firmando personas que no tienen la funcionalización para poder hacerlo. Bueno, mira, ahora de usted un proyecto de agroindustria. Yo creo que, además, conoce muy bien el tema. Y es un, bueno, un importante desarrollo que se están haciendo a través de las empresas que hay en Jerez y en el entorno de Jerez, también, de temas de agroindustrial, ¿no? Con una primera industria, que es el vino, que yo creo que en estos años ha subido mucho. De hecho, hay inversores que vienen de fuera a invertir en nuestro propio vino. Pero es verdad que hay una zona ahí muy importante, una zona de regadío que están haciendo un magnífico trabajo y que tienen una serie de problemas. Y es verdad que a esta ciudad, y se lleva muchos años intentándoselo, y se vendió a lo mejor esos proyectos, como puede ser el PTA, que todo el problema del PTA viene al final de unas subvenciones que no se han empleado y que ahora debemos. Bueno, sí. Vale, pero quien la pida, resulta que alguien no la empleó para lo que se tenía que haber empleado. Y al final este es el problema. Mire, le voy a decir algo más, y están aquí los técnicos, bueno, están los técnicos que no pueden creer. Es decir, nosotros hemos hasta intentado, porque nos parece vital poder recuperar el PTA. Y vamos a seguir peleándolo y haciéndolo hasta que tenga las mismas posibilidades. Es verdad que hay una posibilidad que es que se adquiera, pero es verdad que en estos momentos los precios que se están pidiendo el ayuntamiento no lo puede poner. Pero estamos intentando negociar. El problema es que nosotros no podemos ni siquiera asumir eso, aunque tuviéramos el dinero, aunque nos lo pusieran a 100.000 euros, porque somos los que hemos generado ese problema de esas subvenciones que en ningún momento se hizo. Pero es verdad que es algo que necesita nuestra zona rural de Jerez. Y siempre lo hemos dicho, siempre lo he dicho, que la comercialización, que desde que se recoge el producto del campo hasta que se exporta, ese proceso de transformación, de verdad se tendría que hacer en Jerez. Y eso ayudaríamos mucho a esta ciudad. Y ahora mismo, bueno, pues no se está haciendo, no se está haciendo ese proceso completo. Y además a costa mucho del tema. No sé cuándo habéis hablado más, muchas cosas. Bueno, transporte umbrano, todo este tema que lo he repetido antes. Hay una cosa que se me ha olvidado decirle a Grupo Ganemos, por un ciudadano que lo decía, ¿no? La oportunidad de aprovechar la ciudad como ciudad de cine. Se está haciendo una labor, recuperamos la Filcomission y además se está haciendo una magnífica labor desde esa unidad. No solo con la atención de a todos los que vienen a pedir espacios para grabación de película. Hay una película que se tiene que presentar pronto, que se ha desarrollado entera, entera en Jerez. Todos los espacios, todas las escenas se han desarrollado en distintos espacios en Jerez, sean para otras atenciones, ya digo, de documentales, de películas. Se han facilitado todas las localizaciones de escenas. Y es verdad que estamos trabajando en una especie de… Hacer una especie de ordenanza, ¿no? Para tratar y para intentar potenciar mucho más y que nos saquemos un mayor beneficio de todo esto. Y luego, bueno, creo que se han hecho propuestas que han sido no solo escuchadas, sino ejecutadas. Y, bueno, yo le pido que aunque no coincidamos en cómo tienen que ser personalmente cada uno de los liderazgos, cada uno nace y es como es. Yo creo que es la mejor fórmula. Aquí ya se fueron esos… Bueno, hemos visto cómo ha sido esa evolución en los distintos… Así que muchas gracias por sus propuestas, muchas gracias por su tono y, como siempre, tendemos la mano. Una cuestión de orden, y es que al haber emitido por unas encuestas, de acuerdo con la nueva ley de protección de datos, sin tener constancia este ayuntamiento de la autorización expresa de las personas a las que se le han emitido las encuestas, tenía que haber acreditado esa autorización expresa. Y lo que le estamos pidiendo expresamente que las personas que han salido, y que han salido en la pantalla, y que han salido en la televisión, que acrediten esa autorización expresa. Entonces, se le pide expresamente que lo acrediten. No, 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 perdóneme. Aunque sea público, no, 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 no estoy discutiendo. No, 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 por la nueva ley, la nueva regulación, hay que, para que lo sepan, y en un futuro lo sepan, cuando ustedes le hacen una encuesta a alguien, y le están haciendo en cualquier medio, y lo van ustedes a sacar en la televisión, ustedes le tienen que pedir la autorización expresa a esa persona y advertirle que lo van a sacar, ustedes lo van a emitir, sea quien sea, que lo van a emitir por la televisión. ¿Y en qué medio lo van a emitir? Y en este caso, que se va a emitir aquí, sea quien sea, que se va a emitir aquí, en este caso, en el pleno, y que se va a emitir por la televisión municipal, y que tienen que autorizarla expresamente para que pueda ser emitido, nada más, es así de sencillo, y se necesita un consentimiento expreso. Y les advierto que eso debe de ser cumplido. Y en este caso, que ha sido emitido, previamente tendría que haberse acreditado esa autorización expresa de cada una de las personas que han salido. Lo único que les estoy comunicando por escrito es que la aporten. Ya se lo estoy pidiendo por escrito directamente, que la aporten. Tienen que aportarlo. Es que tendría que haber aportado antes de haberlo emitido. Señor secretario, ¿me permite? Mire, por supuesto. Las imágenes que ha emitido el Partido Popular han sido cogidas de Jerez Televisión, ¿vale? Primero. Segundo, yo he venido aquí a intervenir en el pleno. Si alguien ha grabado mi intervención en el pleno y lo ha emitido por Onda Jerez, será usted el que tendrá que dar las explicaciones de por qué lo ha emitido. Yo he venido aquí a intervenir en el pleno del ayuntamiento. Entonces, si nos ponemos así, empezamos con la historia. Entonces, si usted tiene algún problema, lo que hace es que, como ha dicho Ganemos, se le manda al grupo, se le solicita y se hará la autorización. Pero no empecemos con… Dice, es que se han emitido. Mire usted, yo no sé si usted la ha emitido o no la ha emitido. Usted sabrá. Yo he venido aquí al pleno. Porque, por cierto, usted tampoco me ha solicitado a mí una autorización expresa como concejal del ayuntamiento para ser grabado por Onda Jerez en este pleno y emitirla. Entonces, vamos a entrar dentro de una cosa lógica. Me parece muy bien, me parece muy bien, pero usted, en lugar de hacerlo ahora, lo que tiene que hacer es trasladarlo a los grupos políticos, como tiene que hacer, y no hace un paripé aquí. Quien no se equivoque es usted. Yo le estoy recordando lo que dice la nueva ley y le estoy advirtiendo legalmente. Y no, yo a usted no se lo estoy mandando por escrito. Le estoy advirtiendo legalmente y lo recogeré en el acta. No se lo tengo que mandar por escrito si usted me lo ha rechazado. Y por eso se lo estoy advirtiendo. Y le estoy advirtiendo simplemente, y se lo digo de ahora en adelante, por garantía para todo lo que estamos aquí presentes. No podemos emitir en televisión una entrevista de una tercera persona sin la autorización expresa de esa persona, porque ha cambiado la ley. Y es maravillosa. Que yo lo entiendo. Y a mí si lo entendéis. Que yo lo entiendo, pero que no tiene usted. Y no me diga usted de paripé, porque estoy compito como obligación. Repéteme, porque yo lo estoy respetando. Señor secretario, le digo una cosa. Desde el momento en el que usted ha hecho un informe diciendo que en el anterior pleno quien retiró la propuesta del Partido Popular fue la alcaldesa y no yo, no le puedo respetar, porque usted ha dicho una cosa que no es verdad. Usted ha dicho una cosa que no es verdad. Usted ha dicho una cosa que no es verdad. Déjeme que termine. Usted ha dicho una cosa que no es verdad. Entonces, ¿qué le digo? Que si usted tiene que solicitar la información, solicítela. Pero solicítela por escrito. Solicítela por el procedimiento habitual. Solicítela correctamente. Y no monte usted aquí conjuntamente con la alcaldesa que sea… SEÑORA PRESIDENTA. Señor Saldaña, queda advertido de lo que le ha trasladado el secretario del Grupo. Volvemos a la… ¿Tenéis ahora cinco minutos por el Grupo? Señor Saldaña tiene la palabra por cinco minutos. SEÑOR SALDAÑA. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, después de haber visto las contestaciones que tanto que usted ha dado como que ha dado la persona que usted había mandatado hoy para hacer el discurso, es evidente que a usted el subconsciente le ha traicionado. Usted a la contestación del Partido Popular, más que la oposición, más que el Gobierno, perdón, parecía la oposición. Usted ha estado y se han basado una y otra vez durante todo el debate a hablar de que los problemas que todavía siguen teniendo son problemas que vienen de anterior. Eso es lo que a usted se han basado una y otra vez. Yo entiendo que les ha traicionado el subconsciente. Yo entiendo que el PSOE esté nervioso con la propuesta y con las expectativas y con la ilusión que se está generando por el proyecto del Partido Popular, lo puedo entender. Lo puedo entender, además, que la gente está viendo que lo que ha ocurrido en España, en el que los perdedores se han unido para quitar al que ganó, también le va a afectar negativamente al Partido Socialista aquí en Jerez, porque Pedro Sánchez ha hecho en España exactamente lo que usted hizo aquí en Jerez, unirse con los perdedores para doblar la voluntad del pueblo de los que habían sido los mayoritarios. Exactamente lo mismo. Y eso a usted, evidentemente, le va a pasar factura. Por cierto, el día que estaba el señor José Ignacio Landaluce en el Parlamento, estaba yo con él cuando estaba antes de la intervención, a usted no la vi y seguramente usted se habría hecho una foto que no se ha hecho. Lo que sí le digo, si a usted no la recibe nadie. Usted realmente no está llevando el nombre de Jerez a ningún sitio. Usted realmente nunca ha luchado por Jerez. Usted se ha sentado en el sillón de rebote, ni su propio partido a nivel provincial ni su propio partido a nivel regional confía en usted. Esa es la realidad. Y entonces ahora es verdad que habría que intentar verle todo lo que usted le ha pedido. Le voy a poner un ejemplo. Al próximo pleno del ayuntamiento, el Partido Socialista no lleva ni una propuesta, ni una propuesta al Partido Socialista. Se han dedicado a llevar propuestas pidiéndole al Gobierno de España un montón de cosas que si las pensiones, un montón de cosas que si las infraestructuras. El Partido Socialista, la Junta de Portavoces, no lleva ni una propuesta en el próximo pleno del ayuntamiento de Jerez. ¿Cómo explican eso a los ciudadanos? Que ahora no llevan ni una propuesta al ayuntamiento. Miren, desde el Partido Popular vamos a seguir con lo que nos interesa. El proyecto de futuro, Jerez Capital, la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz, la quinta ciudad de Andalucía, una de las veinticinco ciudades más importantes de España. Jerez Capital del empleo y las oportunidades. Tiene que volver Jerez a ser lo que fue, motor económico y de empleo de Andalucía y de España. Jerez Capital de la limpieza, de la calidad de vida y del medioambiente. Jerez tiene que ser un ejemplo de limpieza y una ciudad única para vivir, que es lo que nos están pidiendo los jerezanos. Jerez Capital de los jóvenes, de la igualdad, de la solidaridad y de la integración. Jerez tiene que abrir un futuro esperanzador a nuestros jóvenes y un ambiente de solidaridad y ayuda para todos los jerezanos. Jerez Capital Internacional del flamenco, de la cultura, del arte y las tradiciones. Nuestra cultura y nuestras tradiciones deben brillar por todo el mundo con el objetivo de que nuestra gente sea y pueda ser feliz viviendo en Jerez. Y ahí metemos la propuesta de un parador nacional tematizado al tema del flamenco en la antigua comisaría o cuando se vaya a la comisaría. Jerez Capital Mundial del motociclismo y del deporte. Ya somos Capital Mundial del motociclismo, pero tenemos que seguir avanzando en el resto de los deportes. Y ahí decirle que le hemos pedido a la Junta de Andalucía la implicación para traer la Fórmula 1, curiosamente no contestó abiertamente el consejero y dijo que ya veremos. Jerez Capital de la zona rural, de la agroindustria, del vino y del caballo. El lema debe ser nuestro campo, nuestra zona rural son pilares fundamentales de la identidad de nuestra ciudad y hay que cuidarla.